Soy Valentina Toro, estudio Ingeniería Civil e Industrial en la Universidad de Santiago y he sido seis veces campeona panamericana de karate. Actualmente, soy número uno en el ranking mundial de karate sub-21 de mi categoría. El hecho de ser deportista destacada me permitió entrar a esta universidad, donde desde el primer día sentí un gran apoyo al ser flexibles y permitir mi desarrollo como deportista y lo más importante, como persona. Elegí la Universidad de Santiago por sus valores. La diversidad, la apertura, la posibilidad de compartir diversas miradas y que fomenten el hecho de que una persona pueda desarrollarse en diferentes áreas. Porque profesional no naces, profesional te haces. Estudia en Los H. Estudia en Los H. Estudia en Los H.